...podar con Paz Urondo En busca de la imagen justa En busca de la palabra justa Bueno, de algún modo lo que queremos hacer con esta colección con Polestar Río, con el título que publicamos hoy y que vamos a celebrar hoy con María Pía con yo ya no se inscribe en esa búsqueda en la búsqueda de la imagen justa en la búsqueda de la palabra justa y una pregunta que lanzamos que seguramente no tiene una respuesta más que empezando a leer el libro es decir, Pía logra de algún modo en este texto construir una imagen justa de Horacio no lo sabemos y al mismo tiempo creemos que es una empresa imposible construir una imagen justa de Horacio sin embargo, creemos que este texto se aproxima y mucho a esas imágenes que nosotros tenemos de este gran ensayista escritor, maestro que es Horacio González Bueno, le doy la palabra a Pía que va a hacer la presentación de día Bueno, al principio quería agradecerles a todas y a todos que hayan venido hoy es un hermoso momento lleno de amigos hay amigos de Rosarín, los cordobeses que andan, vienen de la oruera de los grandes extraños y me parece que los que nos damos cita aquí hoy tenemos algo en común que hace un tiempo Fernando Alfón había mencionado que era que todos nos sentimos afectados por la obra y la generosidad de Horacio González entonces, creo que este libro es parte de un conjunto de libros de homenajes, de pensamientos, de reflexiones que tienen la idea de construir de algún modo esos puentes intergeneracionales esas reflexiones comunes esa reapertura de lo que es la generosidad de su pensamiento y la vitalidad de su escritura hacia, para todos nosotros y también para todos aquellos que aún no lo leyeron y que creemos que es necesario que lo hagan por ellos mismos no exactamente por la obra de la CEDA cuando pensamos en esta presentación mi idea era que fue una presentación entre amigos dentro de esas redes de complicidad afectiva, intelectual y política que nos unen y por eso hacer la presentación aquí en Cauré pedirle a dos queridísimos amigos que hablen sobre este libro como son Eduardo Rinesi y María Moreno y pedirle a también queridísimos amigos como Liliana Herrera y Pedro Rossi que vienen pensando todas estas cosas pensándolas de los modos más complejos y sutiles desde la música los editores de este libro también son nuestros amigos que es una colección joven dentro de una editorial más antigua que es la editorial de los cuarenta y la colección Majones la de los cuarenta ríos realizada por editores de una preciosa revista que es el Río Sin Orillas y aquí de algún modo ven a los que hayan visto el libro que el libro está dedicado a un conjunto de personas que no nombré porque son muchas personas que son las personas que editaron y editan el Ojo Moncho y las personas que estuvieron con nosotros en la Biblioteca Nacional de algún modo el libro se escribió y se piensa en un contexto de muchos duelos muchísimos duelos de años que fueron transitados por la experiencia del duelo y no hay otro modo me parece de pasar los duelos que en estas redes afectivas y de complicidad amorosa e intelectual entonces también lo que me queda decir es y le agradezco muchísimo y nos han mencionado una persona fundamental también para este libro entre las muchísimas fundamentales que hay pero que es Diego Tatiana que hizo un precioso prologo a este libro que en algún sentido el libro también se originó con la idea del libro por una frase de Diego en una intervención de las últimas de los últimos encuentros que hicimos en la Biblioteca Nacional en el que Diego hizo un texto precioso sobre la idea de que podíamos pensar la política de los años que terminaron como políticas de la amistad entonces de algún modo el libro se escribe en esa reflexión sobre los años transcurridos sobre nuestras vidas y sobre la poderosa experiencia de la amistad por eso esta idea es hacerlo entre amigos con amigos por los amigos que tienen toda esta actitud así que les agradezco infinitamente que sean parte de esta afinidad que sean parte de esta complicidad y que podamos transitar momentos durísimos del país y del mundo juntos y tratando de crear a pesar de todo formas vivas resistentes libres y deseantes me parece que eso es lo que nos reúne nos sigue reuniendo vuelve todo acontecimiento de volvemos a encontrar una celebración así que en principio les agradezco a todos y fundamentalmente a quienes aceptaron hablar del libro quienes aceptaron el libro a Liliana a Pedro a Guillermo que no tiene la paciencia infinita en cada actitud durante décadas y también a todos los que están en cada momento de nuestras vidas inventando cosas así que primero va a cantar Liliana con Pedro y vamos a convencer a la señora González que se ve a México que cierre él esta noche que esperamos vestida después de la mesa alrededor así que muchísimas gracias aplausos aplausos la señora González Gracias.